Si tuvieras FPS es más legano Tuve un buen internet legano ¿No te acuerdas que antes hicimos otro PvP y no me aguantaste? ¿No te acuerdas? Sí, pero ese yo no tenía ninguna habilidad Porque iba para torneo No troca, no troca Bueno, como vieron al principio me pidieron PvP Bueno, fue una persona al azar, la verdad No tenía video para subir Bonita Así que pues por eso acepté un PvP al azar Así que este se ve bien sano Así lo expecté y sí se ve que juega bien Así que vamos a ver qué tal Y bueno, aquí Vamos a ver Estoy muy feliz porque tengo un nuevo micrófono, gente Así que vamos a ver si me escuchan bien Ustedes me dicen si se escuchan bien Aquí me pega un 200, un 495 Luego lo rusheo Saco la de ser Aquí va a pegarle El 495 Ahí casi me pega el 6 Y no, me morí Ah no Y me mata el pecho, me asegura el pecho Ok Ah ok, me hace morte Segundo gente, vean mi outfit Que está insanidí, loco Está insanidí Está muy insano Insano Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si me toca Vamos a ver si me toca el M10 No creo No creo que me toque el M10 No me toca el M10 No me toca el M10 Y ahí está A veces con el M10 ando pegando pero demasiado O sea, cuando no ando pegando nada Con el M10 ando pegando muchísimo Pero cuando ando pegando demasiado Con el M10 no pego nada, loco No entiendo por qué Pero Pero pasa eso No sé por qué, gente O sea, cuando yo ando pegando Por eso me pongo a jugar M10 Porque, ajá Porque pego bien Vamos a ver Dale, pego bien Lo rojo Vamos a ver ¡Ay! Aquí ¡Tá! Primera sangre ¡Uf! ¡Uf! Con Predig y todo Con Predig y todo Y tal vez ustedes crean que Que no O sea, que esto lo estoy narrando Después Pero, vean Aquí estoy Jugando con el nuevo micrófono Y audífono Nuevo micrófono Y audífono Insano Me gustó bastante Tengo unas ganas de ir al baño Click Vamos a ver ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Ahí le hago la bandera, gente Y ahora sí voy al baño Ya vengo Ya vengo, eh Listo, gente Llegué Llegué, gente Ahora sí vamos a ver ¡Deser! ¡No recueil! ¡No recueil! Me mato Me mato Y bueno, gente Este outfit me da poder Este outfit me da poder El gorro El gorro que traigo puesto Es nuevo Y la chamarra también Así que Siempre las quise Así que por eso Las tengo las puertas Las puestas Y se vinzan Y dice Sí, sí, sí Vamos a ver Primera sangre ¡Oh! ¡Qué buen tiro! Un lobo Domesticado Un lobo Enamorado Tu mascota Fiel ¿Ya? ¡Ey! 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 Vamos a ver Uno Uno Dos Uno Uno Te va a perder Uno Dos Tres Ok, le voy a pegar el tiro en uno Dos Tres ¡Primera sangre! Gente, le voy a explicar Por qué este outfit me da poderes Se lo voy a aplicar Y no se lo voy a aplicar con palabras Se lo voy a aplicar Aquí en el juego Así que vean ¡Ey! ¡Primera sangre! ¿Vieron, gente? Yo me voy a concentrar Porque ahora sí Ya me remontó Y creí que no me iba a remontar Así que si me he remontado Pues yo no voy a dejarle sacar más rondas Porque si me remontó Ajá, eso sí Vamos a ver ¡Primera sangre! ¡Oh! Pego mucho ¡Qué buen tiro! ¡Ey! ¡Dame a mano! ¡Tú estás loco, güey! Juro me tengo que quedar callado cuando juego Para concentrarme Así que espero me entiendan, gente ¡Ay! No, ey, ey, ey Ahí no pega ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? Uf, ando pegando mucho Gente, no sé ni lo que hice Solo sé que ese tiro No me lo creo ni yo Así que vamos a pegarle Un menos 500 En esta ronda Y ya Y terminamos la sala Así de fácil Y acá hallamos un tóxico Así que vamos a pegarle El Todo Menos 500 En 5 4 3 2 1 ¿Viste? Así Así 3 2 1 3 2 1 ¡Eche! Ah, es que me pasa por hablar Me tengo que quedar callado Porque el que hace las cosas en silencio Le sale mejor ¿Y ve? Gente Le voy a jugar a Max 7 a un tiro Si me lo mato a Max 7 a un tiro Tienen que dejar su like Sí o sí O sea, sí o sí Así que ya saben Tienen que dejar su like Si le pego todo rojo con Max 7 ¿Ok? Y si se lo pego con la dos tiros También tienen que dejar su like Muchos no se cansan de hablar Solo con un pan pa' manchar Y piensan que a mí me da igual Y no me pueden superar Ritos que vienen Otros que a partir de no les da la enna No pueden con nosotros No pueden con nosotros Hablan mucho Y hacen poco ¡Vamos! ¿Está? ¿Ahí está? Le pegué dos todos rojos Ya y no le contaron ¡Le pegué tres, gente! ¡Le pegué tres! Le pegué tres todos rojos ¿Qué? ¿Cómo no se muere? ¿Qué? Bueno, no importa No importa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Le vamos a pegar un menos 500 Con dos tiros ¿Verdad? Él cree que se Él se cree muy pro Nada más Porque me sacó a seguir rojando Lo que no sabe Es que yo lo estoy jugando Relajado Esta ronda Sí me voy a concentrar ¿Por qué? Ya, pues Síganme Venga, venga Síganme, síganme Sí, sí Síganme Venga, venga Venga, les voy a decir Venga Primera sangre Por eso mismo Por eso mismo Vamos a ver Tururón 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 Paf Vamos a ver qué dice Le callamos la boca A un A un Tóxico Vamos a ver Que dice Oh, sí Nena Oh, sí Vamos a ver Vamos a ver X, D X, D, R, R ¿Qué pasó? No Pc ya me saca la piedra Esta ¿Cómo? Que ya la pc La puta piedra Ah, una ronda Y yo con fps de 40 Y 7 de 6 Si tuviera fps Es más Le gano Jeje Un buen internet Le gano No te acuerdas Que antes hicimos otro pvp Y no me aguantaste No te acuerdas Sí, pero ese Yo no tenía ninguna habilidad Porque iba para torneo No troca No troca Deja, realizo la pc Y nos damos otra Y verás que le gano No troca O miedo 2-0 No troca ¿Se cagó? ¿Cuál cagó? Si te gané dos Sí Pero deja, realizo la pc Y me pongo un gráfico Dale, dale Haz lo que tú quieras Troca Troca Ay, no gente La hice creer en segunda parte Desde pequeño Tengo un sueño Y lo voy a lograr La vuelta está resuelta Venimos a coronar A mami la vida Que se merece Voy a dar Y lo que no me...